¡Aquí bailamos! Sí, sí, sí. Al ritmo de Charo. Al ritmo de Charo. Quiero agradecerle a Charo en la producción y el baile que hoy trae para todos aquí en Ambiente. Me encanta, es DJ Charo. Esa música de todos los días se la debemos a DJ Charo. Y quien está en los controles es el buen Toño y obviamente nuestra linda Brandy en los teléfonos, al igual que el caballero de César en el video que ustedes están por ahí entrando a radiomujer.com.mx. Oye, yo estoy en el chat y en el lobby, por si quieren entrar también a platicar, a saludarnos y todo, ahí aquí estamos. Hoy nos acompaña de Diana Díaz, diseño de imagen personal, Lili. ¿Cómo estás, Lili? Hola, Moni, buenos días, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Lili está en la sucursal de Coral de Diana Díaz, ya saben que Diana Díaz tiene tres sucursales. Tres sucursales. Están en Coral, en Guadalupe y allá en Rafael Sancio. En Rafael Sancio, en frente de Galerías. En Mega. Ajá, a un lado de Mega y están los localitos. Les mando muchos saludos a todos tu equipo. Sí, sí, también. Y a Diana que nos está escuchando desde la Ciudad de México, ¿no? Anda en México haciendo micropigmentaciones, ha tenido muchísimo trabajo, entonces la verdad es que ahora nos tocó a nosotras, pero así es que anda ya. Pero tú contentísima, porque además traes un tema buenísimo, ¿no? Sí, claro, un tema para todas que nos interesa, que es tratamientos de cabello. Sí. Este, más profundos, más reestructurantes, más hay alaciantes, hay de todo para todas. Por dónde empezar. Cuéntanos, descríbenos, porque tú eres buenísima para describir, además sé que muchas amigas radioescuchas que tienen el cabello chino están yendo contigo porque tú eres muy china. Así es. Y entiendes lo que vive el cabello chino. Fíjate que sí. Y en tratamientos también, ¿no? Sí, fíjate que ha sido muy padre recibir clientes que nos han escuchado, este, que me han dicho, ¿sabes qué, Lili? Pues es que en la mayoría de los salones no entienden mi cabello chino y bueno, yo por ser mega, mega china, te puedo asesorar un poquito mejor por el hecho de que pues yo lo vivo a diario. Claro. Y tratamos siempre de probar los productos para asesorarte y no darte un mal servicio, ¿no? En ese aspecto. La verdad es que ha sido un éxito y les agradezco pues que hayan estado al pendiente y me gusta, me gusta eso. Qué bueno. A ver, ¿cómo comenzar a tener ese tratamiento en el cabello? Cuéntanos, ¿qué nos traes? Mira, el tratamiento, tenemos tratamientos muy, muy profundos, uno de ellos es el botox, el botox capilar es un tratamiento que reestructura a profundidad. Cabellos que han sido procesados químicamente y que han sufrido cambios así drásticamente por rayos, por decoloraciones, por extracciones, esos cabellos tienen solución. Bueno, este tratamiento lo que hace es entrar a cutícula y darnos la estructura que nos hace falta en el cabello y volver, si era chino, hacerlo otra vez rizadito. Y si es lacio, bueno, pues darle la estructura del cabello lacio para que tenga caída para que tenga un cuerpo. A ver, a ver, si era chino, hacerlo rizadito. Lo que pasa es que cuando hacemos extracciones, Moni, nuestro cabello tiende a perder la estructura. O sea, si era chino, se puede volver, se rompe y se hace lacio, pierde la estructura, a eso es a lo que me refiero. De hecho, el botox dice, lacios más lacios, chinos más chinos. ¿Por qué? Porque vuelve la estructura normal, natural de tu cabello por darle toda esa fuerza que se perdió a la hora de un procedimiento químico. Fíjate, o sea, cambia el cabello con un procedimiento químico. Sí, claro. Y uno dice, ¿por qué lo siento como estropajo? Así es, y es porque el cabello está formado por varias capitas, entonces si rompemos todas estas capitas, pues se puede volver, como dices tú, cabello de estropajo, que viene siendo, que se desfibró completamente. ¿Y qué? Botox rellena todos esos huequitos, de manera que vuelve a sellar la cutícula y vuelve a la estructura normal del cabello, natural. Ayuda a la zona capilar como al cabello, o sea, todo el cabello. Así es, todo el cabello. Si es que sufriste un cambio químico muy fuerte, esto te puede ayudar. Y si no, también, porque a veces por naturaleza el cabello tiende a ser débil o delgadito, al que le llaman, es que tengo cabello de bebé fino. Sí, tú tienes cabello muy fino. Ayer me puse realmente un tratamiento también. Ah, mira. Ayer fui a Coral, incluso Lili, ya ves. Sí, ya me contaron. Saludos a Mayra, saludos a todo el equipo que. Así es. Que por ahí siempre nos atienden, a ti, Lili, no se diga que también he estado contigo y son un equipazo todas. Sí, en cada sucursal. En cada sucursal y, bueno, pues ayer yo ya traigo nuevo corte, nuevo cambio, nuevo look y buenas promociones que tienes cada día, por eso las aproveché. Así es, así es. Oye, Lili, a ver, cuéntame una cosa. Entonces, el cabello chino le regresas lo que es la textura de un buen rizo. Así es. El rizo de los niños, cuando el cabello realmente está muy sano, lo vuelves a tener aunque seas mayor. Así es, por el hecho de que se va desgastando, ya sea por lo químico, por el medio ambiente, inclusive, por productos muy fuertes que usamos de repente. Y mucha gente me dice, es que Lili, mi cabello es chino, pero está grifo. Bueno, pues lo que va a ser, no es que esté mal el cabello, simplemente que ha perdido un poquito de fuerza y a la hora de que le regresamos toda esa fuerza, se reestructura nuevamente desde adentro y le damos otra vez la forma del rizo. Entonces, se elimina el frizz completamente y vuelve a su estructura. Entonces, este tratamiento es recomendable tanto para cabellos chinos como para cabellos láceos. Sí, claro. El láceo se vuelve más láceo. Así es. ¿Qué pasa con el cabello láceo cuando es sometido a procesos químicos? Al igual que el cabello chino, se vuelve áspero, se abre la cutícula, entonces no tienes brillo, no tienes control de frizz, no tienes esa caída. Si no tienes la caída, pues no hay un brillo. ¿Por qué? Porque pues está todo desfibrado, entonces la luz no se capta. ¿Sabes qué? Se me figura como cuando ya tienes una escoba de esas de paja. Sí. Y la usas mucho. Sí, literal. Las puntas se abren totalmente y se ve toda... Por ningún lado. Por ningún lado la escoba. No tiene brillo. No tiene nada. Eso sucede cuando también el cabello sufre raspaduras, digámoslo de alguna manera. Sí, 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 sí. Entonces lo que viene a ser Botox es rellenar todo eso que has perdido para que vuelva a tener esa caída, ese peso, ese lacio y entonces tengas más brillo, más control, más suavidad. Varios tipos de Botox, ¿no? Sí. Yo me he puesto el económico, pero que es muy bueno, ¿no? El Botox Express, que ese... El Botox Express. Es un poquito más superficial, este no va a actuar a manera profunda, es más superficial cuando el cabello está perdido hidratación, que es diferente cuando ha perdido la fuerza a la hidratación. Cuando has perdido hidratación y solamente, por ejemplo, si te fuiste a la playa o exceso de alberca y así, entonces este Botox Express lo que nos va a ayudar es a devolverle la hidratación que se pierde cuando te expones demasiado al agua, al cloro, al sol. Y entonces le da muchísima suavidad y muchísimo brillo, es más superficial, pero igualmente muy, muy bueno. Muy recomendable. Y el profundo es más cuando has sufrido cambios químicos o inclusive personas que están tomando tratamientos de medicina y así, entonces esto nos puede ayudar a volver a, como lo dice la palabra, reestructurar como el cabello estaba naturalmente. Oye, está padre eso, ¿no? Está muy, muy, muy padre. Pueden preguntar por los dos tratamientos. Claro que sí. Oye, ¿y tienes promociones? Claro que sí, el día de hoy vamos a tener el 20% de descuento en Botox y bueno, en el que sí. Hay quienes se comuniquen y ya dirán qué día van. Así es, que hagan su cita y hacemos el 20% de descuento en Botox. Tan solo que se apunten y ya. Ajá, sí. Y la que se apunten, que llamen directamente ya o que llamen aquí en cabina. Ajá. En este momento, ¿va? Así es, va. ¿Me lo aceptas? Medias. 31, 22, 11, 90. 30, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 727, 54, 20. 20, 20% de descuento. Está buenísimo. Buenísimo. A mí me va a faltar otro tratamiento porque yo quiero varios. En serio, estoy en una idea de tener mi cabello lo mejor posible y lo mejor cuidado también. Vale la pena, Moni. Vale la pena. Me hizo un corte, me hice el cabello mucho más, cobrizo. Si entras a radiomujer.com.mx vas a poder ver mi cambio y como te decía, hay que atreverse, hay que animarse, hay que ser tú misma, pero hay que hacer cambios de imagen también son importantes, ¿no? Sí, claro. Regresando, trae más sorpresas, Lili, pero en este momento aprovecha ya esta promoción con 20% de descuento. ¿Otro teléfono que me des, por favor, para que también se contacten allá? Claro que sí, Moni, 3915-7757. ¿Una vez más? 3915-7757. Ahí Bere o Mayra les van a atender la llamada y les respetan su 20% de descuento. También, y aquí en cabina porque es en el transcurso de esta entrevista. Vamos a un corte, regresamos con más. Nueve de la mañana con cinco minutos estamos, no, con cincuenta. Es que veo el cinco pero no vi el cero. Estas lucecitas que aquí se confunden, créemelo, esta es la parada enfrente, es engañosa, es engañosa, pero bueno. Estamos en tu mundo mujer, en la recta final más bien. Hoy nos acompaña Lili, máster de Diana Díaz, diseño de imagen personal. Diana, te mandamos un saludazo por allá en la Ciudad de México, a ti y a todos tus clientes. Sabemos que vas a Culiacán, que vas a México, sé muchas cosas que vas a estar próximamente para traer nuevas tendencias en corte, en fashion, en todo lo que viene para este invierno. Qué bárbara, mi respeto es todo lo que estás haciendo para ti con todo tu equipo que está aquí en Guadalajara en tus tres sucursales. El teléfono una vez más, por favor, de Diana Díaz, porque hoy ya sé que se contacten aquí en cabina. Por ejemplo, Concepción Hurtado ya quiere la promoción del veinte por ciento. Ah, perfecto, claro que sí. Ya verán cuál es el que deciden. Ajá. Marta Padilla también quiere hacer este, lo que es el Botox, ya decidían si es el Botox Profundo o el Botox Express. Muy bien. Pero ya tienen su veinte por ciento de descuento. Ya tienen su veinte por ciento de descuento. Treinta y uno veintidós once noventa, comunícate. Treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y cero uno ochocientos setecientos veintisiete cincuenta y cuatro veinte. Veinte por ciento de descuento, es una muy buena promoción la que estás haciendo el día de hoy. Sí. En tratamiento de cabello, ¿no? Así es, y tratamientos que son sumamente profundos y reestructurantes. Muy buen descuento, la verdad. Vale la pena. Sí. Y además que ahí te lo aplican, ahí están, ahí ven el proceso de tu cabello, estudian tu cabello incluso. Primeramente, sí, analizamos tu cabello y respecto a eso ya vemos cuál es la mejor opción para ti. No quiere decir que este, el hecho de que esté procesado a lo mejor con un Botox Express lo podemos recuperar o ya vemos que es lo mejor para tu cabello. Perfecto. Ajá. ¿Qué otra cosa nos vas a platicar? Fashionismo, Lili. Así es. Eso me gusta. Así, al igual que el Botox Express, tenemos otro tratamiento que se llama Fashion. Ajá. Que es el Fashion. El Fashion es un alaciado progresivo. A ver, platícanos porque está increíble. Sí, sí. A diferencia de muchos alaciantes que en otros salones manejan, el Fashion es un tratamiento que no contiene formol. Al no contener formol nos va a ayudar a que se vea más saludable, se vea más fuerte, repara la capa lipídica. ¿Qué es la capa lipídica? Bueno, la capa que perdemos con los shampoos, con los mousse, todos estos productos que nos van haciendo que perdamos el brillo. Bueno, con Fashion lo recuperamos. ¿Qué pasa? Este, se va alaciando progresivamente. Es decir, alguien que dice, yo quiero realmente estar alaciando mi cabello, sufrirle menos al peinarme. Así es. No me quiero ver tan ondulada o tan china, yo realmente quiero verme como más alaciada. Como más lacio tu cabello, más con un cuerpo, con suavidad, sobre todo con brillo. Entonces, ¿qué pasa con este? Como no es un alaciante tal cual, que rompa las cadenas de tu cabello y lo vuelva lacio de un golpe, nos va a ayudar poco a poquito, poco a poquito, al grado que podemos controlar hasta que lacio tú lo quieres. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que solo quiero quitarle el frizz. Ah, pues si solo es frizz, le quitamos el frizz con el alaciado, pero sin que se vea completamente. Y podemos controlar un poquito eso, ¿no? ¿También me lo tienes en promoción? También va a tener el 20% de descuento el fashion y el botox. Ok. El fashion también está en promoción para quien lo quiera. Buenísimo. Sí. Buenísimo, para que se apunten entonces. Sí, nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando tienes prisa y tienes que estarte moldeando, tienes que estarte planchando. El fashion es una muy buena opción. Cuando quieres que sea más rápido y que tu cabello se vea, inclusive al salir de regadera ya sin menos frizz, ah, perfecto. El fashion es tu mejor opción. Le da buena estructura, ¿no? Así es, así es. Vale la pena también. Más cuidado. Sí. Fíjate que el cabello es una presentación importantísima. Sí, sí. Te da seguridad impresionante. Definitivamente. A mí, fíjate, Moni, a mí antes me daba pena mi cabello. Y yo decía, es que mi cabello es chino. Pero ahora, ahora digo, bueno, a ver, Lili, ¿para qué lo escondes? Y lo padre es tu cabello chino, esponjado y no hay día que la gente no me diga, Lili, es tu cabello. Yo, sí, es mi cabello. Me encanta. Pero la verdad es que hay que invertirle tiempo para que esté bien y de verdad te cambia completamente. Y un buen corte, ¿no? Y una buena hidratación. Y un buen corte. Lo que tú estás haciendo con tu cabello es lucir la naturaleza de tu cabello. Así es, completamente. Si alguien es ondulado y dice, yo sí quiero sentir el cabello como más lacio, como más a gusto, es el fashion. Es el fashion. El que recomiendas. Quitaríamos un poquito de, le daríamos mejor suavidad al cabello rizado para que se vea más suave. Entonces, ¿sí te puede ayudar muchísimo el fashion? Sí. Digo, no te va a lasear tal cual, como a mí, por ejemplo, un fashion, a lo mejor tendría que aplicar muchos toda mi vida para verme lasear, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a quitar el frizz y que se vuelva más ondulado, más quebradito, darle esa forma natural al cabello. Y que se vea hidratado, eso es básico también. Porque luego se ve como áspero, reseco, sin brillo. Obviamente también hay que, un buen corte, chicas, creo que es básico. Yo ayer me hice ya un corte, me hacía falta, ¿no? Gracias a Mayra incluso, ya me hice como un tupe incluso, si lo están viendo. Sí, te queda muy bien. Muchas gracias, yo me siento muy contenta, fíjate. Sí, es que es todo. Y de ayer a hoy me han chuleado mucho, entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, claro, en color, corte. Es que tienes que hacer eso por ti, ¿no? Así es. Eso de que, ay, no tengo tiempo y me hago un chongo y me hago un chongo, chicas, hay que arreglarnos un poquito más todas. Me incluyo, yo he caído como en la costumbre de, ay, pues me hago esto, no hay problema ahorita, ¿no? Como que te, como que te vales, ¿no? Pero no, realmente hay que volver a tu centro, quién eres tú. Claro. Es una mujer hermosa, femenina, eres una mujer que se puede cuidar más, que puede lucir bastante, que se puede ver bastante bien. Sí, sí, aparte, ¿cómo te sientes tú? Por ejemplo, me dices, ayer fui a Coral y me hice color, y de ayer para hoy te han chuleado mucho, imagínate. Siempre que voy, ¿eh? Sí, y quieras que no te levanta el ánimo y tienes que, ¿por qué no? O sea, hay que estar en constante movimiento y sentirte bien contigo misma, ¿por qué no? Aparte, un cabello bien cuidado es mejor y si lo quieres dejar crecer, es mucho más sano cuando tú lo cuidas de esa forma con los especialistas. Ya no hay pretextos, Moni, la verdad. Hay tratamientos de cabello que también te puedes llevar a casa para seguir el tratamiento. Claro que sí. Hay tratamientos de conservación del color también para tu cabello, pero de forma profesional, y todo esto lo tienen ustedes. Ayer yo estaba haciendo muchas preguntas de muchos productos, y me doy cuenta, pues, que tienen una línea de productos donde si tienes caspa, si tienes seborrea, si tienes el cabello deshidratado, si tienes el cabello grasoso, si quieres moldearlo, si quieres alasearlo. O sea, hay un mundo de cosas maravillosas con ustedes, previamente estudiado con ustedes, capacitado para ustedes, y que ahora brindan el servicio profesional de acuerdo al cabello. Lo que me gustaría es que se contacten también. Claro que sí. Para hacer una valoración del tipo de cabello que tienes, porque qué maravilla de productos tienen, de verdad. Sí, es un mundo de productos. Ahora sí, Moni, no hay pretextos. Este, hay desde los muy económicos hasta los muy caros, y todos, todos tienen un buen resultado. No quiere decir que por ser económico no sea bueno, no, sí es bueno, pero a lo mejor tu cabello necesita menos, por ejemplo, hidratación, nada más hidratación. Bueno, pues está el Botox Express, ¿sabes? Todos tienen, todos tienen. Y la asesoría de cada cuando cambiar de shampoo y por qué. También, también, eso es muy, muy importante. No puede estar toda la vida con el mismo. No, Moni, Moni, eso, fíjate que eso me pasa, siempre pasa. Es que me vendieron el de al litro, litro y medio. No, a ver, espérame, es que por algo los profesionales vienen en esta versión. Es muy importante estar cambiándolo, pero con la asesoría adecuada. Y ahora, ¿a cuál me cambio? Así es. Ya le di fuerza. Ya le dimos fuerza, bueno, ahora sí, hidratación. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Sí, claro, entonces. Es muy importante eso. Yo compré uno en rojito que era para darle fuerza al cabello y ahora lo que requiero es uno que le dé hidratación. Exacto. Y vas a ir variando. Así es. Esto lo aprendemos todas juntas, amigas radioescuchas, yo soy como ustedes, lo vivo como ustedes. Así es. Y lo disfruto como ustedes. Teléfonos, por favor. 39 15 7757. 39 15 7757 en la sucursal de Coral. Y 12 01 11 85 en la sucursal de Guadalupe. Muy bien. 12 01 11 85. Y 11 84 en la sucursal Guadalupe. Y 39 15 7757 en la sucursal de Coral, donde me encuentran a mí su servidora también. Perfecto. Y hay tres sucursales. Pregúnten por la que les queda más cerca, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí ya igual nos hablan y ya decimos dónde estás y ya te asesoramos dónde vayas. No, qué bárbara. Lily Master, de verdad, en color, en tratamientos, incluso de cabellos chinos, pregúntenle por favor, y en muchas cosas más, como todo el equipo de Diana Ligas. Mis respetos, porque yo me siento perfectamente atendida con todas ustedes. Qué bueno, Moni. Les agradezco de verdad infinitamente por lo que hacen por todas las amigas radioescuchas. Qué bueno, Moni. Muy buen día. Equipo, muchas gracias. Yo soy Mori Ramírez. A continuación, Claudia Caballero. Bye, bye. Chau. 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 Chau.